Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavid y esta es la segunda parte en una serie que estoy haciendo sobre equipamiento Acá lo que quiero que entiendan, vamos a hablar más que nada de cuando conviene cambiar de un equipamiento a otro Cuando hacer una mejora, o sea por mejora me refiero justamente a pasar por ejemplo de un equipamiento azul a uno épico O de un equipamiento épico a uno legendario Vamos a hablar más que nada de la teoría para que puedan pensar ustedes Porque yo voy a hacer videos diciendo vayan de este a este, de este a este puntualmente Pero quiero también que entiendan todo el concepto de por qué elegimos uno y cuándo elegir para pasar de ese al otro Para este video voy a estar asumiendo que no son jugadores completamente novatos Que tienen una idea, aunque sea básica, de cómo funciona el sistema de equipamiento Si no saben nada, les recomiendo que vean mi video anterior que es una guía sobre la herrería Donde explico cosas básicas como qué es fabricar, qué es refinar, el atributo emblemático, los talentos especiales Tienen que saber eso, si no, no van a entender la mitad de las cosas de las que voy a hablar en este video Bueno, para empezar, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es cuál de los tres atributos es el mejor Hay tres atributos que podemos mejorar que son el ataque, la defensa y la salud Esto yo también lo expliqué en otros videos Tengo un video puntualmente sobre qué atributos es el mejor y por qué Pero básicamente, en líneas generales, el mejor atributo es salud Después viene defensa y después viene ataque Esto va a tener que ver con un montón de cosas Pero siempre en lo posible hay que priorizar en ese orden Esto no significa que 5% de salud sea mejor que 20% de ataque Si tenemos, eso es más que nada para cuando tenemos el mismo porcentaje o un porcentaje similar Quizás un 8% de salud es mejor que un 9 o un 10% de ataque En ese caso puede ser, pero si no, por lo general lo que nos conviene es priorizar lo que nos dé mayor cantidad de porcentaje Otra cosa a tener en cuenta es que tenemos que pensar de dos maneras Una es qué nos conviene ahora y otra es qué nos conviene a largo plazo Si lo que estamos intentando hacer es tratar de tener un equipamiento de un nivel más o menos decente Y no tenemos absolutamente nada, recién estamos empezando, recién estamos sumando Nos conviene tener mucho equipamiento de un nivel decente y no uno de un nivel del mejor nivel Con esto me refiero, que si estamos empezando, por ejemplo, y no tenemos ninguna marcha Es preferible tener tres marchas con equipamiento mediocre que una sola marcha con muy buen equipamiento Por lo general digo lo contrario, pero en un principio cuando vamos a necesitar las bonificaciones del equipamiento Hasta para matar bárbaros, para avanzar en expedición y todo ese tipo de cosas Tenemos que pensar en el costo del equipamiento Vamos a ver un ejemplo Tenemos estos pantalones, por ejemplo, son los pantalones verdes de infantería Que nos van a dar 4% de ataque Si queremos mejorar, tenemos la opción de hacer los azules que nos va a dar 6% de ataque ¿Qué es mejor? ¿4% o 6%? Obviamente 6% sobre todo si lo sacamos con el talento especial, lógicamente es mejor el azul Pero este nos cuesta 50 verdes El azul nos cuesta 60 azules Recuerden que para conseguir un material de un nivel más alto tenemos que combinar 4 del nivel más bajo O sea, un azul equivale a 4 verdes En este caso, como nos cuesta 60, este pantalón nos va a costar 240 verdes Contra los 50 que nos costaba este O sea que podemos crear 4 o 5 piezas de equipamiento verde por el mismo costo de una pieza de equipamiento azul Por eso es que les recomiendo que entiendan y que traten de pensar en la diferencia entre costo y beneficio Tengan también en cuenta otra cosa que es muy importante Que es que todo lo que hacemos lo podemos desmontar Excepto los legendarios, los legendarios vamos a perder el 50% de los materiales Y obviamente cuando desmontamos y volvemos a crear algo Perdemos los planos y perdemos el oro Pero eso se consigue dentro de todo Y si tenemos la posibilidad de desmontar un equipamiento azul Recuperar todos los materiales y crear un equipamiento épico El equipamiento azul no nos va a importar mucho perderlo Si bien la lógica es que un equipamiento épico es mejor que uno azul Que uno legendario es mejor que uno épico No siempre es el caso En algunos casos es exactamente lo mismo En algunos casos es más bajo Y en algunos casos no vale la pena por la poca diferencia que tiene realmente Vamos a ver por ejemplo en arquería tenemos las botas Estas botas de arquería nos dan un 2% por un costo de 60 normales Después tenemos las botas verdes que nos dan un 2,5% de ataque Por un costo de 35 verdes O sea 35 verdes son 120, 140 normales La diferencia hace que no valga mucho la pena Nos conviene directamente en el caso de arquería Crear las normales y cuando podemos saltar directamente a las épicas Y acá otro ejemplo que es lo que más me interesaba Mostrarles la diferencia entre una pieza de una rareza con talento especial Y una pieza de la siguiente rareza sin talento especial Humildad de Karoak por ejemplo nos dan un 8% de salud Que salud nuevamente es lo que más nos interesa Queremos crear las gremas del imperio eterno Nos dan un 11% de ataque Ahora fíjense en el ciprión en el africano Tengo la humildad de Karoak con talento especial Nos da 8% de base más 2,5% de salud O sea tengo 10,5% de atributo con la humildad de Karoak Y el otro nos da un 11% Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que El equipamiento normal, verde y azul es bastante fácil conseguir talento especial Porque vamos a poder refinar el talento Con el épico es un poco más difícil pero es bastante factible Pero con el legendario ya es muy difícil Porque si no tenemos la suerte de que nos toque el talento especial De una cuando lo fabricamos Que probablemente no porque tenemos solamente un 11% de probabilidades Vamos a tener que o desmontarlo y volver a crearlo Con lo cual vamos a tener nuevamente un 11% de probabilidad O refinarlo Al refinar cualquier pieza de equipamiento No tenemos un costo extra Si tenemos un costo extra de plano y de oro Pero no de materiales En cambio con los legendarios Si quiero refinar un legendario Me van a cobrar el 50% de los materiales Así que para la mayoría de los jugadores Esto no es una opción Por lo cual tenemos que tener en cuenta Ya nos conviene mentalizarnos De que vamos a tener los legendarios Sin talento especial Pero los épicos los podemos tener con talento especial Entonces me conviene más un legendario sin talento especial Que un épico con talento especial En este caso de la humildad de Karo Tenemos 10,5% de salud Contra el 11% de ataque que nos daba el otro Que no nos conviene Porque es casi el mismo porcentaje Y del atributo que más nos interesa Contra 0,5% más De un atributo que nos interesa menos Ahora la noche eterna ya nos puede interesar Porque es un 1,5% más Y de defensa Que no hay tanta diferencia entre defensa y salud Como entre ataque y salud Así que ya estamos hablando de otra cosa Pero esto no va a ser prioritario Porque el beneficio no es el mejor Si nos va a convenir Cuando queramos que esa marcha Sea lo mejor posible Entonces para ir resumiendo la idea Lo que tenemos que tener en cuenta En el momento de pasar de una pieza de equipamiento A una pieza de equipamiento De un nivel mejor Es la relación costo-beneficio Teniendo en cuenta Que los mejores atributos son Primero salud Después defensa Y después ataques La relación costo-beneficio Se refiere a cuánto beneficio Voy a tener por el mismo costo A partir de acá Hay dos estrategias Que pueden llegar a seguir Una es equipar varias tropas a la vez Esto depende de su estrategia De las tropas que usan De las tropas que creen Que pueden llegar a utilizar Pueden equipar Vamos a ver por ejemplo Una de infantería Una de caballería Y una de arquería Paralelamente O pueden ir equipando Las cinco tropas Y recién después Cuando tienen todas las tropas Por ejemplo Con un equipamiento básico Que sería una mezcla Entre azul y verde Recién ahí Pasan todo el equipamiento A épico Y una vez que tienen Las tres o las cinco tropas Con todo el equipamiento épico Recién ahí empiezan A ser los legendarios La otra estrategia es Ir con todo Por una tropa Esto Puede llegar a sonar Contrario a lo que yo siempre digo Y contrario a lo que La mayoría de la gente Les va a recomendar Porque me van a preguntar Ahí pero vos siempre decís Que nos tenemos que concentrar En una tropa Toda la gente de la alianza Nos recomienda Que nos concentremos En una tropa Sí totalmente Estoy totalmente de acuerdo En cuanto al resultado final Deberían centrarse en una tropa En cuanto al avance Deberían ir priorizando una tropa Pero priorizando una tropa No significa necesariamente Que las demás tropas Las dejan de lado Lo que significa Priorizar una tropa Es que Por ejemplo Cuando empiezan a crear equipamiento Van a empezar Recién desde principiantes Con el azul y el verde Supongamos que ustedes Quieren ser Como tropa principal Infantería Después caballería Después arquería Lo primero que van creando Es infantería Lo segundo que crean Es caballería Y lo tercero Es arquería Ahí lo van priorizando Cuando tienen la posibilidad De hacer una mejora Cuando tienen los materiales Hacen infantería Cuando tenemos un cofre de elección Suponiendo que esto Es lo que nos falta Podemos utilizarlo Podemos elegir El pecho De lo que nosotros queremos En este caso Voy a elegir infantería Porque es lo que yo quiero crear Siempre que pueda Priorizar infantería Voy a priorizar infantería Si ya tengo El pecho de infantería No lo necesito Ahí si voy a Voy a Ir a buscar El de caballería Y recién después El de arquería Siempre priorizando Esa tropa Pero subiendo las 3 a la vez Y pero es mucho mejor Tener una tropa buena Que tener 3 tropas mediocres Si Perfecto Pero Acá con la relación Costo-beneficio Nos marca una diferencia Muy grande Fíjense por ejemplo Tengo esta imagen Que había creado hace un montón Para crear el equipamiento Épico completo De arquería Nos cuesta 340 materiales épicos El equipamiento El set completo De arquería Nos cuesta 350 legendarios Recuerden que un legendario Es exactamente El cuádruple De lo que es Un épico O sea que por el costo De un set completo Legendario Podemos armar 4 sets Completos épicos Estamos hablando De armar 3 Y fíjense la diferencia En bonificaciones Podemos tener 61% De bonificación Si tenemos A todos Con talento especial Y esto es algo Muy importante Que el talento especial De los épicos Lo van a poder conseguir No es exactamente fácil Les va a llevar un tiempo Pero van a tener Todos los épicos Con talento especial Mientras que Del legendario Lo más probable Es que no tengan ninguno O cuando tengan uno Con mucha suerte Tengan dos Con talento especial El porcentaje total De bonificaciones Del legendario Sin talento especial Es 67% Y el épico Con talento especial Es 61% Y sin contar El bonus de conjunto Que nos va a dar Un 6% más O sea vamos a tener 67% En el equipamiento Épico de arquería Mientras que el legendario Nos va a dar 67% Por el cuádruple de costo Si El legendario También tiene Un bonus de conjunto Que va a ser Un 8% más De atributos Y un 3% más De daño de habilidad Lo cual está muy bien Si tenemos algún Talento especial Ya tenemos una ventaja Y tenemos también El atributo emblemático Que eso va a ser La diferencia O sea que no es que No conviene hacer Equipamiento legendario Esto es algo Algún error Que cometen algunos De creer O decir Que no vale la pena Ser legendario O no vale la pena Ser tal pieza De equipamiento Porque tal pieza De equipamiento Inferior Es mejor Una cosa es El valor Costo La relación Costo-beneficio Y otra cosa Es el valor Final O sea que Una vez que Tenemos todo Equipado Si vamos Subiendo Y vamos a Dar a tener Lo mejor Que podamos Tener A largo Plazo Si vamos Al equipamiento Legendario Vamos a elegir El mejor Que no siempre El set Es el mejor Sino que hay Algunos sets El set Es el conjunto Que nos va a dar Las bonificaciones Por tener las 6 piezas Eso no necesariamente Es lo mejor Como pueden ver Acá tengo 2 Que no son Parte del set Pero bueno Acá tuve suerte Tengo 2 Con talento especial Ya me da Un poco más De bonificación Y además Tenemos que ver Las bonificaciones De los Tributos emblemáticos Que me da Más 7 de ataque Base de infantería Más 6 de base De defensa Base de infantería Más 13 de salud Base de infantería Si no saben Que es eso Ya les digo En el video anterior Está explicado No quiero extender Este video Más de lo que ya Va a estar extendido O sea que esto Si a largo plazo Nos va a dar beneficio Cuando llegue Que yo todavía No llegué En 4 años O sea que Imagínense que esto Lleva mucho tiempo Depende de como lo hagan Yo he cometido Algunos errores Pero bueno Si ustedes Cometen menos errores Van a llegar más rápido Que yo Pero ahora Si yo quiero Que esta tropa Sea lo mejor Lejos que tengo Puedo tratar de llevar A todas Con talento especial Puedo hacer algunas mejores Mejoras todavía Podría refinarlo Pero al refinarlo Voy a tener que pagar Más materiales Y no lo quiero hacer En este momento Porque todavía Hay algunas cosas Que quiero hacer Como por ejemplo Mejorar los accesorios Y quiero mejorar Antes de que Wanyu Tenga todo al máximo Me conviene más Que Ramses Tenga al menos Dos piezas legendarias Si no Todas las piezas legendarias Sea que me toque Con talento especial O no Pero podría ir Agregándoles Atributos emblemáticos Lo mismo con Nevsky Que ya tiene Dos legendarios Pero me faltaría O refinar este O crear El arma legendaria Que creo que es lo que voy a hacer Y también necesito Los accesorios Tendría que hacer todo eso Antes de decir Bueno recién ahora Voy a empezar a refinar Y ahora Otra cosa que quiero decir Antes de cerrar el video Que es una estrategia Dentro de la estrategia Que hay dos cosas Que podemos hacer Que es que Ya de por sí Vamos a tener que ir pensando En la segunda marcha De un tipo O sea Si nos vamos a centrar En la infantería Podemos ir mejorando Infantería Caballería Pero vamos a tener Dos marchas de infantería En algún momento Entonces En el momento De mejorar Un equipamiento Una de las cosas Que podemos hacer Como les decía Es Yo ahora Quiero crear El arma De Nevsky Un arma legendaria Para caballería Cuando veo Que me alcanzan Los materiales O cuando me están Por alcanzar Puedo desmontar Este arma Recuperar los materiales Y usarlos Para crear la legendaria O Junto Lo que necesito Para la legendaria Cuando tengo Para la legendaria Creo la legendaria Le pongo a Nevsky La legendaria Y esta arma épica No la desmonto Sino que la dejo Para la segunda marcha Que podría ser Por ejemplo No sé Xiang Yu O cualquier otro Que vas a estar armando De caballería Empecé con el ejemplo Con infantería Y con caballería Pero bueno Se entiende Pero en este caso Tengo a Wang Yu Con el mejor equipo Que tengo Y tengo A Esipión Con lo segundo Que me va tocando Ven que todavía Tiene cosas épicas Acá estoy bastante manchado En realidad El mejor ejemplo Sería mi Trajano Mi Trajano Tiene todos los restos Todo lo que fui Mejorando Para Wang Yu Y Esipión Que ya no me sirve Se lo pasé a Trajano Entonces le va a quedar Una marcha Con un Un equipamiento Decente Que de hecho El talento especial Es de infantería Como pueden ver Así que no se aplica Porque Trajano Tiene liderazgo Pero bueno Tengo Ataque de infantería 19% Defensa 11% Y salud 16% Solo con los restos Y lo mejor Es que si en algún momento Descubren Que fue un error Ir mejorando Varias marchas A la vez Que deberían Haberse centrado En una marcha Por algún motivo Lo que pueden hacer Es desmontar Todo lo que crearon Dicen Bueno a ver Yo equipé Una marcha de caballería Pero no la uso Que en realidad Yo creo que si la usan Porque la van a poder utilizar Aunque no sea para guerra Porque si bien El equipamiento Lo más importante Es la guerra Y siempre pensamos A ver Que puedo hacer Que puedo hacer Para mejorar la guerra Lo van a usar Para expedición Lo van a usar Para matar bárbaros Lo van a usar Para la ceremonia De caballar Un montón de eventos Que a nosotros Jugadores avanzados Nos podemos pensar Pero no vamos a hacer Equipamiento para matar bárbaros Pero a un jugador Que recién empieza Le conviene tener Un equipamiento Aunque sea azul y verde Para poder matar Más bárbaros Sin volver a la ciudad Y eso es todo beneficio Que va sumando Al crecimiento de la cuenta En fin Ahora si Con esto creo que puedo cerrarlo Espero que os haya servido Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima